¿Alguna vez has escuchado hablar sobre que en realidad el graduarnos en esta vida de manera espiritual y libre es trabajando el desapego? ¿Y cómo puede ser que en realidad al final de nuestras vidas si hemos trabajado el desapego es cuando menos vamos a sufrir? ¿A qué estamos apegados? ¿Cuándo nos enseñaron a apegarnos? ¿Y por qué estamos apegados a las relaciones, a nuestros vínculos, a la vida, a hasta lo que los demás opinan de nosotros? Vamos a platicar sobre estos apegos que iniciaron desde la infancia. Bueno, pues para platicar sobre este tema, sobre los apegos, estos apegos que inician en nuestra infancia y que muchas veces nosotros como padres enseñamos los mismos patrones, son buenos o malos los apegos. Todo esto lo vamos a descubrir en este Camino con Luz, con nuestra querida Aida del Río, que nuevamente está con nosotros. Ay, Luz, mamá. Te haces el rogar, mamacita. No. Te haces el rogar. No me digas que no. Me enfermé de COVID. No, yo lo sé. Me enfermé, se los juro que tenía muchísimas ganas porque me encanta que abras tu casa, estar aquí contigo. Y yo feliz de que tenerte. Me encanta Caminos de Luz. Gracias. De verdad. Gracias, Aida. Yo estoy aquí doble, doble, doble reforzada. Eso. Oye, platicamos de los apegos porque tienes toda la razón. Hace rato platicábamos y decías, es que hay gente que piensa que los apegos es algo negativo. ¿Por qué hemos medio entendido que es algo negativo y necesitamos trabajar en el apego y ser libres y no apegarnos a nada? Pero en realidad desde chiquitos somos muy apegados hasta a nuestros papás y al cariño que nos dieron. Cuéntame cuál sería esta diferencia. Sí, mira, la palabra apego es vínculo. Ajá. Ajá, solito. Y tenemos la falsa concepción de que apego es dependencia, apego es como necesidad, ¿no? A ver, si de alguna manera necesitamos esos apegos, porque la palabra apego vamos a conjuntarla ahorita con apego afectivo. Ok. ¿Por qué apego afectivo? Porque desde los inicios del nacimiento nosotros necesitamos del apego afectivo que es positivo. Ok. Ok, es la parte que me va a dar, ese vínculo que voy a necesitar para sobrevivir. Eso nos va a nutrir. Exactamente. Y de hecho cuando no tenemos vínculos, en mi caso por ejemplo desafortunadamente mi mami murió a una edad cuando yo era muy chiquita. Sí, sí. Obviamente eso trae heridas fuertes hacia mi niña interna. ¿Qué edad tenía tú? Tres. Tres añitos. Correcto. ¿Qué importante es? A ver, el apego empieza de cero a seis meses y van habiendo etapas hasta llegar a casi los siete añitos, ¿no? Obviamente toda la vida vamos a necesitar de nuestras figuras paternas. Ahora, ese vínculo así definido como apego afectivo, vínculo de apego afectivo desde la infancia es un vínculo afectivo que puede ser mamá, papá, los dos o un cuidador. Ok. Ok. Esos vínculos afectivos son los que nos van a proveer del amor y de la primera percepción que vamos a tener del mundo. Es tan importante esto porque a un señor John Bowlby, un psiquiatra que era psicoanalista, él pues tenía la idea de crear como una técnica nueva. Porque decía, a ver, él más o menos entre los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que hay mucha necesidad de mucha gente, de excombatientes de las guerras donde llegan y tienen muchísimos traumas y están con muchos afectos y con heridas. Así, heridas de la infancia que a lo mejor los llevaron a tomar la decisión de meterse a la guerra o por manera fortuita llegaron ahí. Y entonces decía, imagínate cómo van a poder recibir un tratamiento después de ser excombatientes. O sea, hay que analizar una técnica que pueda ayudar a que estas personas puedan identificar sus heridas de infancia, ver cuáles fueron sus apegos y empezar a ayudarlos a trabajar. Pero bueno, dejemos a John Bowlby a un ladito porque ahorita vamos a hablar justo del análisis transaccional que es lo que él inventa como esa técnica para curar. Bueno, entonces empezamos con esos vínculos afectivos, nos damos cuenta que pues la primera infancia que es el cariño, el amor, lo que yo recibo de mis papás, pues está dividido en apegos seguros o apegos inseguros. Apegos seguros, pues son esos papás que fueron nutritivos, esos papás que a la vez a lo mejor o no tuvieron algún amor, algún cuidado y lo están replicando o a lo mejor no, pero se están preocupando por ser buenos papás, por estar en las necesidades físicas de mi hijo, en las necesidades emocionales, espirituales, mentales. Bueno, pero hay esos otros papás que tienen apego inseguro, que nos dieron ese apego inseguro que está dividido en tres. Entonces vamos a hablar del primer apego ansioso, que es ese papá que fue muy ambivalente, o sea, estuvo, de repente era afectivo, ¿no? O con condiciones, ¿no? El que sé que te condiciona. Exactamente. Y te condiciona o te castigaba o de repente decía el niño, a ver, pero mi papá sí es cariñoso y ahorita ya no viene o está ausente o me castiga mucho. Entonces es una ambivalencia que confundía al niño. Ese es un apego inseguro. Y ahorita vamos a ver las consecuencias de esos apegos a nivel ya adultos, ¿no? Bueno, luego está el apego evitativo. Eran esos papás que sí no estaban. O sea, de plano había escasez, dejaban a cargo, que si bien les iba a esos hijos, a cargo de alguien que a lo mejor pudo haber sido amoroso, tener un vínculo afectivo, un buen cuidado o simplemente nada más cubrir las necesidades de ese niño, ¿no? Entonces esos niños pues crecían, ya te imaginarás, con muchísimas carencias, ¿no? Pero además rebeldes, pero además enojados y obviamente que posteriormente podrían generar un trastorno, que ahorita vamos a hablar de eso. Y después el apego desconfiado del papá, desorganizado digo, del papá que de plano no tuvo ni amor, a lo mejor fue víctima de violencia intrafamiliar, a lo mejor fue víctima de algún abuso. Y ese papá pues obviamente no tiene los recursos afectivos. Entonces no nada más no estoy, sino puedo ser maltratador o puedo ser muy agresivo o puedo ser tóxico. ¿Ese cómo se llama este apego? El apego desorganizado. 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 Ok. Y entonces esos tres apegos, pues los niños van, ahora sí que sobreviviendo. Yo creo que todos nos pasa, ¿no? Y cuando tú me dices, yo perdí a mi mami a los tres años, yo te preguntaría, ¿a ti quién te cuidó, Luzma? Pues tuve como primer amor subsecuente sería mi nana. Tu nana, ok. Y tú recuerdas ese vínculo afectivo, amoroso, cariñoso. Al principio, al principio, al principio, sí, recién ausente mi mamá. Ok. Y obviamente mi papá y bueno, ya más crecida, a los seis, siete años, mi madrastra. Ah, ok. Sí. ¿Y tuviste una buena figura? ¿De madre? ¿Afectiva, digamos? Pues digamos que con una forma de educar bastante rígida, ya fue muy educada bajo un… Ok, estándar. Sí. Muy conservador, muy tradicionalista. Muy difícil, muy tradicionalista, muy calcitrante, ¿calcitrante? Recalcitrante. Recalcitrante, ¿sabes? Así. Sí. Entonces, bueno, ella de la misma forma… Es lo que… O sea, nadie da lo que no tiene, ¿no? Así es. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos creciendo con estas… Pues este contexto, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Híjole, sí. O sea, pues eso es lo que hay, ¿no? Claro, pero entonces de ahí, y seguramente ahorita vamos a tocarlo porque lo dijiste en la adultez, pues ese niñito y esos apegos y esas heridas ahí están y son quienes rigen muchas veces nuestras actitudes. Exactamente, exactamente. Mira, yo como terapeuta te puedo decir, y yo misma, yo te puedo decir que yo también tuve, bueno, tuve a mis papás, tuve dos vínculos afectivos, pero tuve una mamá que vivió una circunstancia, era hija de la guerra civil española, hubo un divorcio en casa, mis papás se separaron, mi mamá quedó muy lastimada, entonces yo era la chiquita. Yo viví el apego evitativo, pero tuve una hermana que suplió esa parte, que es, la amo con toda mi alma, mi segunda mamá, cinco años y medio me llevaba y realmente asumió esa, pues yo te puedo decir, compromiso, responsabilidad, y yo cubrí mi vínculo afectivo con ella. Te salvaste. Me salvé. Y mi papá de alguna manera, de manera indirecta, también llegó a darme esa parte, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos creciendo? Vamos creciendo con todas esas carencias, pero obviamente no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque además, bueno, tú y yo, que tú eres mucho más joven que yo, pero venimos de generaciones donde, pues hoy la psicología es mucho mejor vista, es más fácil que educacionalmente vayamos y metamos a nuestros hijos a terapia, etc. Pero, ¿cuántas de estas generaciones sobrevivíamos, no? ¡Muf! Sí, a partir, llegabas al colegio y era pues la selva de asfalto, porque además, ¿qué es lo que pasa con estos niños, no? Que ellos van con los pocos recursos que vas adquiriendo, porque la primera escuela de seguridad y de afecto es la familia, es el hogar, ¿no? Entonces, te lanzas al mundo y pues obviamente vas librando inseguridades, baja autoestima, situaciones, ahorita que te escuchaba, todos tenemos trastornos. La OMS, Luzma, habla de que todos tenemos un promedio de 500 mil fobias. O sea, si no es una fobia a una cosa, si no es un miedo exagerado a otra, etc., ¿no? Entonces, todos tenemos alguna situación mental que tenemos que trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer, no? Porque Caminos de Luz es un programa donde yo quisiera que la gente que nos esté escuchando nos diga, híjole, entonces, como dijo Freud, infancia, destino, ya me fregué. No es cierto. O sea, ya no puedo hacer nada, tuve una adolescencia fatal, a lo mejor estoy enredado en una adicción, a lo mejor tengo un trastorno, ¿qué puedo hacer? No. O sea, yo lo que quiero es que hoy tengamos muy claro que podemos reparentalizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Reparentalización es una técnica psicológica donde nosotros tenemos la posibilidad, Luzma, y tú lo haces, tú reparentalizas con tus programas, con tus colaboraciones, yo reparentalizo con mis pacientes, el poder desarrollar, el poder sanar las heridas de la infancia a partir de muchas, muchas técnicas que hoy existen, ¿no? La técnica del niño lastimado, la técnica del niño herido, la técnica del yo adulto que puedo curar al niño herido. Pero justo estás dándole al meollo del asunto. Sí. Es volteando a ver a la Aida chiquita que vive dentro de ti. Siento que el gran problema es que olvidamos esa existencia. Y nos está manejando nuestra niña pequeña en reacciones que son de repente intolerantes y que son de repente irracionales, pero no estamos yendo hacia rescatar y hacia volver a abrazar a esa chiquita que está herida. Sí, y justo con eso me engancho a hablar de Volvi. Ajá. Este, John Volvi, este psicoanalista que les platicaba al inicio, él habla del análisis transaccional. Es una técnica donde él dice, a ver, si estas personas no tienen la posibilidad de ir a una terapia y de pagar y de hacer y demás. A ver, vamos a hacer una distinción de que existen tres estados del yo. El papá, el padre, el adulto y el niño. Y entonces vamos a ubicarnos que todos tenemos esos tres estados del yo. Y como bien lo decías, muchas veces cuando yo no he curado a mi niño interior, pues el que sale es mi niño interior. Entonces, salen reacciones, salen emociones, salen instintos, salen toma de decisiones precipitadas, salen impulsos. Sí, caralí. Y entonces voy arrastrando la cobija, Luzma, y voy cometiendo error tras error. Y ahí es donde hay gente que llega a la consulta y me dice, Aida, es que yo no tengo suerte. A ver, olvídate de eso. La suerte no existe. Lo que pasa es que hay que trabajar con tu niño lastimado. Hay mucho dolor allá adentro. Y vamos a hacernos hoy, como adultos, responsables. Y entonces el chiste es volvernos padres de ese chiquito. Sí, en momentos el padre, lo voy a ir describiendo, el padre es toda la figura de creencias. La rigidez, la moral, las religiones, el deber ser. Que en momentos lo somos. Pero a veces ese padre choca mucho con el niño. Y entonces cuando yo tengo, vamos a pensar en un esquema donde una persona tiene sus tres estados del yo, la otra persona tiene sus tres estados del yo. Y lo ideal es relacionarme de manera directa. Si estoy en el padre, pues platicar desde el padre. Pero si estoy desde el padre al niño, ¿cómo le va a ir a esa pareja, por ejemplo? ¿Sometimiento, control, autoridad moral? Sometimiento, control, manipulación. ¿Por qué? Porque además no me doy cuenta. Todo esto está en el inconsciente. Pero me dijiste tres, el padre, el niño. El adulto y el niño. El adulto es el de en medio. Ajá. El adulto es el racional. El adulto es el que pone en orden al papá y al niño. El adulto es el que es coherente, el que pone estar aterrizado, el que trabaja mucho su lóbulo frontal, el que va concientizando, racionalizando las cosas. Ahora, no es que sea malo uno o el otro o el otro, porque también es padrísimo ser niño. También es importante sacar a mi niño de repente y ser alegre y hablar de mis emociones y manejar mis instintos y mi intuición en momentos. Pero saberlo hacer y darme cuenta. A ver, ¿desde dónde estoy hablando? Estoy muy enojada. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde el niño? ¿Me conviene en este momento, en mi contexto, hablar desde el niño o dejar que me pase la emoción e irme al adulto? Ok. Entonces, es como hacer, esta técnica nos va a servir como para hacer una pausa antes de tomar decisiones, antes de reaccionar, antes de tener una plática. O sea, es como para explorar dónde están tus emociones. Y comunicarnos con el otro. Identificar, por ejemplo, en una relación de pareja, si yo identifico que mi marido me está hablando desde el niño y yo me doy cuenta y me está molestando, indirectamente voy a dejar de confrontarme. Solo porque te diste cuenta que te está lastimando sus... Te está desesperando. Me está desesperando. Que se esté relacionando desde el niño. Exactamente. Pero si está desde el niño, él no está concientizando que está desde el niño y probablemente está hablando desde el impulso. ¿Sí? O desde sus emociones, no está gestionando emociones. Entonces, si yo le digo, a ver, ¿qué te parece si hablamos después? Y me conecto con él después, desde el adulto. O sea, no, es que... Es como una esquizofrenia sana, ¿no? Sí, o sea, es una locura, pero también es fascinante. Otra cosa, hablando de la pareja, y esto pues obviamente va a ser la razón porque eres terapeuta y tú vas a decir que todo el mundo vaya a terapia, pero ¿qué pasa cuando estás en una relación? Dos cosas. Cuando, por ejemplo, yo por mis circunstancias de vida pues tengo una niña Luzma herida. Sí. ¿No? Sí. Y pon tú que escogí una pareja con una vida un poco más normal, ¿no? No con tantas carencias. Probablemente un apego seguro. Seguramente... Yo me estoy apegando con un apego seguro. Te apegas con un apego seguro. Pero entonces a la hora de que... Pon tú que yo me empiezo a trabajar porque quiero concientizar y quiero crecer y evolucionar y mi pareja no. Ok. ¿No sientes que ahí como que se desvirtúa el tema de la pareja? De hecho, muchas veces hay parejas que truenan porque uno va adelantando en el camino y el otro se queda. Y entonces... Pero por más de que el otro no haya tenido tantas broncas emocionales como el de acá... Exactamente. Siempre hay que estar como... Siempre... Pero esto es la comunicación porque tampoco puedo pretender que el otro va a caminar a mi mismo ritmo. Yo puedo tener experiencias que me hicieron crecer. Pero para eso es la comunicación justamente. Porque yo puedo tener la paciencia y comprender desde dónde está él también. Y si hay amor y hay comunicación y hay entendimiento, él también va a entender y va a decir ah, mira, ya está adelantando. Entonces hay un proyecto en común que no es ni Aida ni Pepe en este caso que es el nosotros y entonces hacia el nosotros vamos. Qué bonito. Es hermoso esto. Cuando yo me dejo de ver y entonces me salgo... Sí, o sea, vamos a luchar por el nosotros o cada quien va a seguir viendo por sí. Me voy a la canasta. Sí. Y entonces digo estoy poniendo en riesgo y si yo no adelanto pues qué quiero hacer. ¿No? Pero entonces regresando a esto de los apegos que bueno, es parte de lo que estamos platicando. es muy interesante porque te digo John Volvey habla de esta técnica donde podemos empezar a reparentalizar. ¿No? O sea, el yo, el padre, el niño, ¿no? ¿Y cómo vamos a curar estas heridas? Porque a veces decimos bueno, hacemos un ejercicio de sanar a mi niña, ¿no? Te juro, Luzma, que yo he visto porque me ha pasado y lo he constatado en mí. No sigue saliendo la niña. ¿Cómo crees que no? Por supuesto que sí. Lastimada, aunque la haya trabajado de cabeza. Yo he tomado psicoanálisis, logoterapia, gestalt, o sea, todas las técnicas corrientes habidas y por haber y de repente te sale la niña lastimada y entonces te aferras a, no, es que de verdad no tolero a esa persona porque, a ver, espérate, espérate, Aida. O sea, estás hablando desde ese dolor que te está corroyendo y que es necesario trabajarlo y abrazarlo y apretarlo. ¿Sí? Y muchas veces hay traumas. ¿Sí? O sea, ya yéndonos a un tema donde yo puedo hacer ejercicios de niño interior, sí, pero hay traumas. Hay situaciones que ya hicieron una lesión en mi cerebro y tengo que trabajar con ese trauma porque si no lo trabajo no, por más que me sepa la técnica vida y por haber, pues está la herida y es una herida que está supurando y que cada vez que se traspase con alguna situación va a salir. ¿No? Entonces, cuando yo te hablaba hace ratito de que, por ejemplo, con apegos evitativos podemos generar un, por ejemplo, un estrés postraumático o puedo generar un trastorno de la personalidad limítrofe. Entonces, estas personas están sufriendo todo el tiempo, ¿no? Con situaciones que no saben qué está pasando en su interior. Esto ya es un extremo de, ¿pero también es posible sanar? Es muy posible sanar, es muy posible que podamos con la terapia, con la reparentalización, que también la reparentalización se puede dar con libros, se puede dar con algo que me pescó y me hizo switch y de repente hay gente que tú ves y dices, qué avance tan maravilloso ha tenido, ¿no? O sea, la yoga, meditar, hacer el ejercicio, darme cuenta qué pasa en mi cuerpo, qué sustancias puedo mover y cómo puedo ir modificando mis hábitos, juntarme con gente nutritiva, por ejemplo, ¿no? Mi parte social, ahora que estuvimos tan encerrados, vimos tanto trastorno porque necesitamos del otro, ¿no? Entonces, es muy interesante que la gente sepa que sí hay la opción de poderse reparentalizar, de trabajar con estos apegos y sobre todo algo que creo que es importantísimo, crear conciencia de cómo vamos a educar ahora a nuestros hijos. Porque me puedo, puedo repetir la historia rapidísimo. Muchas veces igual la cambias, pero también no la vamos, o sea, siento que nunca va a ser perfecta, ¿no? Exactamente, sí, porque también puedo irme a la reacción opositora, ¿no? Que le llamamos, que me voy al extremo, me convierto en un padre sobreprotector, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con esos padres sobreprotector? Lo mismo del apego evitativo, que hago hijos inseguros, también hago hijos inseguros. Entonces, es ir encontrando el punto medio. Ahora, como bien dices, no va a haber papás perfectos. y como adultos tenemos pues la responsabilidad de hacernos cargo y de, pues, ahora sí que perdonar a nuestros papás que hicieron lo que pudieron y que a mí me corresponde hoy hacer lo mejor posible para estar mejor y tener mejor calidad de vida. Sí. Nos los merecemos todos. Todos, todos. Todos, pero lo bueno de reparentar es saber que tenemos nosotros la responsabilidad para nuestro bienestar. Exacto. Ya no fue si te lo dio el apego uno o el dos o tu padre o tu madre o que si alguien estuvo ausente. Es el momento en el que tú tienes la conciencia de saber que hay temas, que hay dolores, que hay heridas, que todavía aún no sanan y que saber que también es un trabajo de vida, ¿no? O sea, porque pensamos, yo he trabajado con mi niña herida y si vuelvo, la vuelvo a encontrar en el mismo sitio, escondida en el mismo lugar y cuando la abrazo vuelve a llorar ella y yo. Sí, totalmente. Entonces, como que es un trabajo que no hay que olvidar, o sea, no hay que dejar ahí a un ladito. Y que no hay que preocuparnos si también accedemos a ella, ¿no? Y la volvemos a reconfortar. Y aquí la diferencia, como iniciaste la plática, el apego como tal, el otro que, bueno, como que pareciera que se ha comercializado, ¿no? Cuando nos dicen es que... Es del budismo. Sí, suelta el apego, exactamente, viene del budismo. Yo me iría más a esta parte de la necesidad que se genera a partir de algo material, una cosa o una persona, ¿no? O una sustancia también, porque de ahí pues nos enganchamos a las adicciones, ¿no? Rapidito. Entonces, partir de la base que los apegos son vínculos afectivos importantísimos en nuestra vida, que no nos determinan, por supuesto, pero que sí fueron importantes para saber cómo estamos hoy, cómo hacer un análisis, no para victimizarnos ni darnos hachazos y, ay, es que cuánto sufrí, no, sino para hacerme responsable, y también comprender que probablemente ese papá, que fue nuestros papás, tuvieron una historia, ¿no? Y esa historia pues también los llevó a dar lo mejor que ellos pudieron y ser compasivos. Y generosos y compasivos, exacto, con quienes fungieron ese rol, quienes nosotros estamos descubriendo que hubo equivocaciones y donde nosotros nos vamos a equivocar, entonces hay que ser también generosos y compasivos con nosotros. Exactamente, exactamente, sí. Ay, qué bonito. Sí, y además, acuérdate, Luzma, que repetimos la historia con nuestras parejas, ¿no? 100%. Entonces, cuando tuvimos un papá evitativo o un papá ansioso, ambivalente, pues, de alguna manera voy a saber relacionarme con mi pareja a partir de ahí porque es lo que yo conozco. Si no hay trabajo, si no hay conciencia. Entonces, yo invitaría a que observemos hoy como adultos cómo te estás relacionando, cómo, si te hace sentido lo que estamos platicando a partir de esos apegos y no porque esto sea algo catastrófico, simplemente es, a ver, voy a poner conciencia y voy a ver desde dónde puedo remediar e ir corrigiendo y conociéndome. Qué bonito. Recuérdanos, hay el libro que dijiste de este autor que es... Sí, John Volvey, bueno, creo que tiene varios, ¿eh? Varios, este, la teoría del estado, de los tres estados del yo. Este, hay varios libros también de reparentalización y, bueno, yo recomendaría mucho, ¿sabes qué? Para restablecer la autoestima, los seis pilares de, 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 Natalie Elbranden. Impresionante libro. Impresionante. Los seis pilares. Los seis pilares de la autoestima. Ándale, anótalo, mija. Sí, los seis pilares de la autoestima de Natalie Elbranden. Porque es un librazo, creo que nos ayuda mucho a reconstruirnos, es una parte reparentalizadora y, bueno, pues cualquier corriente terapéutica que a ti te acomode, este, si la puedes llegar a tomar, hacerlo y, y sobre todo, concientizar qué necesito, ¿no? ¿Qué me falta? Mmm, qué bonito, Ayda, muchas gracias. No, al contrario, al contrario, siempre es un placer. Vamos todos a reparentalizarnos. 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 Es una palabrita compleja. Sí, la verdad es que sí, muy importante. Sí. Qué bonito que nos recuerda a este tema, que lo exploramos juntas y estas lecturas, también, estas recomendaciones, ¿no? Tenerlas y nos van creando luz y nos van diciendo, pues, por aquí, a lo mejor necesitas más ayuda por acá, a lo mejor estás carente en este aspecto. pues, el chiste es ir creciendo. Nataliel Branden en Los Pilares habla de un pivote, ¿no? Que es la base autorrespeto y eficacia personal. Y a partir de ahí va logrando con los seis pilares que son maravillosos, porque creemos que autoestima es mirarme al espejo y decirme cositas lindas. No, es todo un trabajo de vida. Es todo un trabajo de amor propio. De amor propio, ¿sí? Y de autocuidado. Entonces, te lo recomiendo mucho. Va. Gracias, Aida. Te quiero. Ah, igualmente. Gracias a ustedes. Gracias a Caminos de los... Conocer que me falta mucho y que quiero crecer y por eso escucho.